Hola, Esther, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Buenas tardes. Acabas de venir de Chile, ¿no? No. Fui a México. Susi Rocks, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Muy contenta, sí. Oye, Esther, ¿qué tal? ¿Estás en general? ¿Todo bien? Estoy bien, muy contenta. Fui a México a hacer la promo de un documental de feminismo. ¿Y José, qué tal? Triste, por ejemplo. Pa, 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 gilipollas. Mira, hablando de Grefg, ¿te gustó México? Eh... No. A ver, México es muy desagradable. No me siento cómoda porque recibo amenazas, asesinos en serie, nada, ha vuelto a ser lo mismo. Aquí estás cómoda, ¿no? Eh... No. La gente de México son muy mierda, ¿no? Sí, totalmente. ¿Y cuál es un sueño que te queda por cumplir? La cama y pienses en ello. A mí me apasionan desde niña los tiburones blancos. Yo tenía muchas ganas de hacerlo y lo hice con tiburones blancos por primera vez, eso, a los 14. Mira, hablando de Grefg, ¿cuál dirías que es la peor parte de tu profesión? Nosotros sí que lo decimos abiertamente. La cosa que a mí no me mola. Sí. ¿Y qué es? A mí lo que no me gusta, por ejemplo, es México. Pero bueno, también entiendo que es como que forma parte de lo que te dedicas, ¿no? Sí, es un poco un efecto ahí colateral. Pregúntanos por el chat. ¿Te molan también los culones? ¿Como el de Grefg? Me encanta, sí. Desde los 13 años. Oye, Esther, pues muchas gracias, la verdad, por venir. La gente del chat, pero que haya también agradecido que haya venido Esther aquí a Twitch. ¿Quieres decir eso? Me dicen canción favorita, Esther. Pues mira, tengo mil también, me pasa como las pelis. Un aplauso para este señor. Tengo que ser mis rarezas. Nos vemos, chicos. Un beso a todos. Chau.